Dices que me falta cariño, que ya no soy el mismo Que me falta decirte, palabras que reanimen tus ganas Para estar a mi lado y que bien hagan sentirte Que el tiempo haga soy más frío, más yo que un tímpano de hielo Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Música Porque tú para mí lo eres todo, lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Música Y te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado, si hasta te quiero por adelantado Música Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que lo eres todo, lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Música Música